Luego fuiste al Villarreal, que allí también coincidiste con un equipazo, estaba Nijat, Riquelme, Cazorla, la verdad es que era un equipazo y hicisteis cosas, Godín, es verdad. ¿Cómo era también ese vestuario? Porque tenías que ser también muy buena gente, tenía que haber muy buen rollo, ¿no? Por lo menos lo que se ve desde fuera fue también esa una de las claves de que lo hicierais también en esa etapa. Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, de hecho mi cambio, después de 7 años en el Deport, en Coruña, pues bueno, yo ya de alguna manera llevaba mucho tiempo y el hecho de hacer otro cambio en mi vida me daba un poquito de temor, sinceramente, ¿no? Y me iba, pues ya el Deport en esa época, los dos años de Caparrós y al Deport ya íbamos bajando, ya pues habíamos estado fuera de Europa, había vendido los mejores jugadores y ahora como un fin de ciclo, ¿no? Y bueno, pues ese cambio de aires, pues bueno, te decía que llegaba un poquito pues de temor, ilusionado por algún temor para ver qué me encontraba, sobre todo los vestuarios, si los compañeros me iban a aceptar o no aceptar, ¿no? Y la verdad que muy bien, desde primer día pues ya me pusieron con Cazorla y es extraordinario y aparte ya había un buen grupo del año pasado, Pellegrini sabía muy bien pues lo que tenía que hacer en cada momento y la verdad que me integré muy rápido, es que Villarreal es como una familia, ¿no? Una familia Roig y bueno, todos, es una maravilla como trabaja ese club, lo serios que son y bueno, pues de repente pues volví a competir al máximo nivel, ¿no? Con las Champions, otra vez quedamos subcampeones de liga con un Villarreal que era impensable, ahora mismo es impensable y disfruté muchísimo, yo creo que fue de los 29 a los 32, esos 4 años que estuve allí en el club, que encima pues mira, ya había conseguido la plenitud esa que dicen futbolística y bueno pues que me pilló con la buena época de la selección, con Eurocopa y Mundial, imagínate, pues me pasaron 4 años rapidísimo, porque todo pasa rápido y bueno pues gracias al Villarreal pues puedo decir que soy el que prende el mundo, ¿no? ¿Fue tu mejor etapa en esa época victoriosa en la selección como futbolista? ¿Tú la recuerdas como la cosa más grande que has hecho en el fútbol? Bueno, quizá digamos que, pues decía antes que ya estaba en el punto máximo de mi nivel, quizá, ¿no? Pues de experiencia, de todo físico, mental, yo creo que para el futbolista de los 20, 27, los 31, 27, 32 es la mejor, la mejor época para, bueno, para mostrarse pues con plenitud de condiciones, ¿no? Y bueno, en Villarreal pues la verdad que encontré todo eso, estabilidad en todos los aspectos y yo te digo que es una pena que quebrara tan rápido, ¿no?